¿Qué pasa compituenos? Hoy terminamos con las vías solitarias Por fin, ya son solo las dos últimas Que son la de Roselia y la de Magikarp La de Magikarp es un poco de coña Y bueno, ahora la veréis porque la verdad es que es muy XD ¡Vamos para allá! Comenzamos con la vía solitaria de Roselia En este caso nos enfrentamos a un Starevia nivel 60 Que conoce dos movimientos Conoce golpe aéreo, como siempre Y también descanso Que yo me quedé como ¿What? ¿Por qué descanso? Pues porque ese movimiento va a ser clave Para que podamos pasarnos este desafío Ahora lo vais a ver Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bien, simplemente subir a nuestro Roselia a nivel 60 Exactamente igual que ese Starevia Si no lo subimos hasta ahí Creo que va a ser prácticamente imposible Ya no solo aguantar un golpe aéreo Sino también poder pegarle suficiente Como para hacerle dos golpes y matarlo Entonces, una vez subido a nivel 60 Le enseñamos el ataque que lo puede matar de dos golpes Que es Bomba Lodo El ataque que pega por Stab Y más fuerte a un Starevia Y le tenemos que bustear varias cositas Para empezar, la defensa y el PS Para poder aguantar lo máximo posible el golpe aéreo Yo creo que eso lo he subido como al 6 o al 8 Por ahí Y tenemos que subirle también velocidad Esto es importantísimo Porque tenemos que ser más rápidos que Starevia Y por último, pues el ataque especial Tanto como para que podamos hacerle 2 hit que yo Que es la clave de todo Y bien, vamos ahora con el combate Porque tiene miga No es fácil Y vamos a ver qué posibilidades hay Lo primero, nada más entrar Lo que tienes que hacer es tirarle un Bomba Lodo Entonces, lo importante es que en ese primer Bomba Lodo Le envenenes Si no lo envenenas No te aseguras de que él vaya a tirar descanso Descanso Cuando la has envenenado Él te va a hacer doble turno Te va a tirar O estilo rápido golpe aéreo Que no debería matarte Y descanso O descanso, estilo rápido Y golpe aéreo Una de esas dos combinaciones es la que suelo utilizar ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos debería ser capaz de aguantarla Pero lo importante es que él se queda somnoliento Después del descanso Entonces, ahora Tu siguiente turno para poder pasártelo Tiene que ser Bomba Lodo No envenenarlo Porque entonces se le quita el estado somnoliento Y que se duerma en ese turno Necesitáis un poquito de suerte ¿Vale? Pero es que es complicado a este nivel poder pasárselo Y cuando se ha dormido Y le has quitado más de la mitad de la vida Simplemente tiras otro Bomba Lodo Y te lo terminas por pasar Si en el primer Bomba Lodo Perdón, en el segundo sería, ¿no? Cuando ya está somnoliento Le envenenas No te preocupes Porque él va a tirar otra vez descanso Se va a recuperar toda la vida Y vuelve a estar somnoliento Aquí ya solo tienes que spamear Bomba Lodo Hasta que se duerma Y cuando se duerma Le tiras el segundo Bomba Lodo Y terminas con él Fácil Y sencillo Sencillo Y terminamos con la vía solitaria de Magikarp Que en este caso Pues nos enfrentamos a un Electrode de Hisui Nivel 55 Que ya sabéis que es tipo planta eléctrico Pero esto da exactamente igual Porque tiene solamente autodestrucción En esta generación Por si no lo sabéis Autodestrucción no te debilita por completo Te deja como a un cuarto de vida Así que tenemos que intentar Con nuestro Magikarp Aguantar dos golpes De autodestrucción Es difícil Es muy difícil ¿Por qué? Porque tenemos que subir a nuestro Magikarp A nivel 90 mínimo A partir del nivel 90 Bueno 88 Yo me lo he pasado 88 Pero 88-90 Es cuando ya podemos llegar a aguantarlo Y tenemos que boostearle al máximo La defensa física Y el PS O sea tenemos que ponerle chetadísimo Pero no solo eso Tenemos que ponerle naturaleza buena en defensa Porque si no tampoco lo aguantamos Es increíble Y una vez hecho todo esto Ahora sí Cuando ya tienes todo preparado Sacas al campo Te hace autodestrucción Lo aguantas con un poquito más de la mitad de la vida Otra autodestrucción Y con 8 PS 3, 4, 5 por ahí Terminarás por pasarte este increíble Y último reto Y ya estaría compañeros Terminamos con las vías solitarias Vamos a continuar con nuestro contenido En otros aspectos Si tenéis cualquier contenido que queráis saber Me lo podéis dejar en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!